Muy feliz tarde, Palmira. Precisamente esta es la información del tiempo. Continuamos viendo algo de lluvia y precipitación hacia la parte sur, hacia Houston, también afectando a Oklahoma y los estados hacia el sur. Hay que recordar que estuvimos viendo una tormenta invernal hacia la parte norte que trajo temperaturas de menos 42 grados para Mount Washington con ese viento helado, o sea, la sensación térmica que se sintió a menos 108 grados y ráfagas de viento hasta de 127 millas por hora. Los grandes cuerpos de agua en el este se están viendo afectados por fuertes vientos, tanto en los grandes lagos como en las costas del Atlántico. Para el área del Pacífico vemos vendavales y lo que sí estamos viendo es esta advertencia por tormenta invernal que continúa vigente en el área de Washington. Las máximas 34 para Minneapolis, 40 para Chicago, 52 para Nueva York y las mínimas continúan congelantes para Denver con 21, Minneapolis con 27, el área de Washington DC con 28 y el área de Nueva York con 31. Incluso Albuquerque también se está viendo afectado con temperaturas congelantes. Pronóstico extendido, Chicago estará descendiendo para el día viernes a una máxima de 37, mínima de 26 y periodos de lluvia y también de nieve. Los Ángeles, mucho más agradable, soleado, un periodo de temperaturas por arriba del promedio normal. El jueves con una máxima de 76, las mínimas continúan bajas en los 40 y por último Houston continúa con esas tormentas y chubascos, lluvias y las temperaturas en descenso de los 70 a los 50, llegando a un viernes con máxima de 58.